Mis queridos OUYITIS Música Música Aquí está bien tramado Estaban creyendo que tenía una pasada Como creen Música 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 Ahora si vinieron Ya no estamos solos Yo les aseguro que es la muñeca, me duele bien feo por el tema De las esposas Pero macizo, ayer les decía tomar un video Pero una verdad no q quise a mandarlo porque se ve poco, se ve poco en comparación de lo que siento y dije no pues van a decir que cae llorón y que puñetas, entonces nomás los voy a compartir que me duele mucho y ya. Oigan, pues oficialmente declaro inaugurado el Tugpan Fence, mamá, llegó el Tonda. Señora. Pues la neta, hoy no hacía tanto calor como otras noches. Ya terminamos. 12 kilómetros en una hora exacta me los eché. Muy bien. Me sentí muy bien. Faltan, creo que 12 semanas es exactamente para el 70.5. Y la verdad que cada semana me siento mucho mejor. Leves, ahorita que pasamos al aeropuerto, a la Gabriela, la checaron porque tenía algo de metal, ¿no? Y pues ya le decían así, la bascularon y el vato le pregunta, ella es menor de edad. Entonces como que estaba diciéndole así que hay la menor de edad y la menor de edad. Pero no es la primera vez que lo dicen, entonces les quiero preguntar. La Gabriela se ve tan chiquita como para parecer menor de edad. ¿Y qué pensarán de mí? O sea, no dirán, mira ese garañón, la buzón, que se puso con la niña esa. Sí, es una buzón. Yo estoy seguro que lo han pensado, pero díganmelo, ¿han pensado? Oigan, ¿cómo ven a mi Gabi? Gabriela, la Gabi. Se me va. La Gabi. Salimos de la zona ahora sí, a Gabi, papá. Nos podemos ir de Guadalajara sin comernos una tortita ahogada. Miren la Gabriela, su tortón, ya bien deshecho y todo porque ni dos segundos le duró. Me encantó, ahorita me gustan mucho.